Hola a todos, esta semana os voy a hablar de los cuidadores informales de personas con Alzheimer u otro tipo de demencia que estén en situación de dependencia. En nuestra sociedad, los cuidadores informales, que en su mayoría suelen ser familiares cercanos, juegan un papel fundamental en el cuidado de las personas mayores dependientes. Sin embargo, esta labor, aunque llena de amor y compromiso, puede tener un gran impacto emocional, físico y social en quienes la desempeñan. Ser cuidador informal implica una dedicación constante, muchas veces sin descanso. Las jornadas suelen ser largas y las responsabilidades agotadoras. Esto puede generar estrés crónico, acompañado de otros síntomas como pueden ser la ansiedad, insomnio, irritabilidad e incluso depresión. Además, es común que los cuidadores experimenten sentimientos de culpa, ya sea porque sienten que no están haciendo lo suficiente o porque necesitan tiempo para ellos mismos. En este contexto, nuestra intervención desde la asociación es esencial. Bien, en primer lugar, ofrecemos apoyo emocional. Esto incluye la creación de grupos de ayuda mutua, donde los cuidadores pueden compartir experiencias, expresar sus emociones y también aprender estrategias para afrontar las dificultades. Saber que no están solos y que otras personas se enfrentan desafíos similares les ayuda a sentirse más comprendidos y también apoyados. Estos espacios también son una oportunidad para aprender sobre técnicas de manejo del estrés y del autocuidado. Además del apoyo emocional, el acceso a recursos y servicios específicos es clave. Los cuidadores a menudo desconocen las ayudas que tienen a su disposición, como pueden ser servicios de respiro, centro de día, formación específica sobre cuidados o ayudas económicas. Desde la asociación actuamos como mediadores, guiándolos hacia estos recursos y facilitando su acceso para que puedan lidiar su carga. Por ejemplo, un servicio de respiro permite al cuidador disponer de unas horas libres, lo que puede marcar una gran diferencia en su bienestar. Otro aspecto importante es la concienciación sobre la importancia del autocuidado. A menudo los cuidadores olvidan cuidarse a sí mismos, lo que puede afectar no solo a su salud, sino también a la calidad de cuidado que ofrecen. Por eso comentamos que reserven tiempo para actividades que disfruten, como salir a caminar, practicar un hobby o acudir a terapia si lo necesitan. Recordarles que no es egoísta, atender sus propias necesidades es también una parte fundamental de nuestro trabajo. Finalmente, no debemos olvidar que detrás de cada cuidador informal hay una historia personal, un vínculo emocional con la persona que cuidan y muchas veces también existe un compromiso incrementable. Por eso, reconocer su esfuerzo y valorar su labor es fundamental para que estos cuidadores se sientan acompañados y también apoyados, recordándoles que no están solos en este camino. En conclusión, cuidar al cuidador es una inversión en el bienestar no solo de la persona mayor, sino también de toda la red familiar y comunitaria. Apoyar a los cuidadores informales significa reconocer su esfuerzo, ofrecerles herramientas y recursos y también asegurar que puedan mantener su equilibrio emocional mientras desempeñan una labor tan importante para nuestra sociedad. Espero que os haya servido de ayuda y nos vemos en el próximo programa. Gracias por ver el video.